Música Salimos dos días de la oficina para en forma muy eficiente tener 4, 6, 8 reuniones en un solo día con además prospectos que antes ya tuvimos la posibilidad de identificar como atractivos a través de los productos que están demandando y las estrategias y los servicios que les son de interés creo que tiene muchísimo valor Como compañía hemos asistido varias veces seguimos identificando que hay valor, hay una buena relación costo-beneficio entre el costo económico y además de tiempo Este tipo de reuniones nos ayuda, primero por la parte de la organización y segundo porque es en el mismo lugar Muchos de estos prospectos vienen de diferentes países, gente de México, Brasil, Panamá el hecho de poder verlos a todos en un mismo lugar creemos que es algo muy valioso Mi experiencia ha sido de organización, efectividad y eficiencia La diferencia de Marcus Evans es que antes de que empiece el evento tú ya tienes conocimiento de qué grupos te gustaría conocer porque recibes los perfiles con antelación y a su vez los grupos que van allí si han aceptado la reunión es porque piensan que puede haber un interés con lo cual ya tienes un camino recorrido en el sentido de que no tienes que explicarle de una manera muy básica por qué le interesa ya son grupos que por lo que he visto hasta el día de hoy tienen cierto interés de antemano en conocerte Es muy difícil no solamente por encontrar esa apuesta en común sino porque también la calidad de ese contacto es muy difícil de lograr porque a ti ya te conocen, sabes quién eres entonces de alguna manera ese romper el hielo ya está hecho Esta es la primera vez que nosotros participamos en un summit de Marcus Evans Nos gustó del perfil de contactos que vimos creemos que pueden salir oportunidades interesantes en contactos que no conocíamos Poder en dos días reunirte con 10 o más posibles inversionistas siempre es difícil entonces la realidad es que poder en un periodo de dos días el tener contacto con este número de candidatos a invertir siempre seguramente es muy bueno He tenido la oportunidad de platicar con posibles inversionistas no solo de México sino también de Panamá, de Sudamérica, de otros países y eso es muy útil para una empresa como Jaguar que siempre estamos buscando nuevos inversionistas Nos gustó el formato, nos pareció un formato eficiente y también nos gustó el tipo de personas e instituciones que nos mostraron y vamos a poder tener contacto De las reuniones que he tenido el día de hoy y me faltan todavía las de mañana ya ha habido varias personas que han mostrado interés y que hemos acordado en tener reuniones subsecuentes lo cual creo que es una señal positiva Me llevo evidentemente muy importante posibles inversionistas que eso para mí es lo más valioso por mucho pero también me llevo de las presentaciones que me ha tocado asistir me he llevado conocimiento interesante que me llevo yo tanto para la operación de Jaguar que es mi fondo de inversión pero incluso también me he llevado información importante para mí como persona en cuanto a cómo planificar inversiones personales, familiares que siempre también es algo muy valioso ¡Gracias! ¡Gracias!